Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que el equipo Azor ante todo este ciclo ganó las pruebas de sentencia y hambre, de servicio, de bienestar y ahora esta última de premio y castigo. El equipo morado fue felicitado por Andrea, pero a pesar de haber ganado las pruebas parece ser que se ha visto afectada a la convivencia entre sus participantes. No te mueves de la sintonía para que no te pierdas ningún detalle. Luego de una noche de tragos, Paola lamentó la actitud de sus compañeros. Despertó recordándole a ellos lo sucedido la noche anterior y como en medio de tragos confesarán todas sus inconformidades con ella. Se destaparon contra mí y les comentó bastante afligida. Paola que fue confrontada por sus compañeros, por sus sentimientos y su afecto hacia Omega, lamentó que la consideren una desleal con el equipo Alpha. Luego de que Alpha recriminara a Paola por supuestamente sentirse parte del equipo Omega, ella se mostró sorprendida y confesó que el ánimo le quedó por el piso. Yo pensé que no tenían nada contra mí y se me destaparon anoche todos. Fueron sus palabras. Tifi, como si el asunto no fuera con ella, dijo que en el grupo querían desahogarse. Al parecer se le olvidó que ella misma le había dicho a Paola que ella prefería estar en Omega durante el desafío. Me hicieron sentir mal, confesó Paola cabizbaja en el programa de Caracol Televisión. Me dolió que dijeran que yo estaba alejada del grupo, porque cada vez que yo voy a competir lo hago porque los quiero y deseo que estén bien. Destacó que trabajó en equipo con Alpha para que todos se salven. De lo contrario, se esforzaría únicamente las pruebas individuales para cuidar nada más que su pellejo. Recordó además que por su equipo se ha lastimado muchas veces el tobillo. Sin embargo, destacó, ahora sabe que sienten sobre ella y lo lamenta. Y por si fuera poco, pese a la victoria, los egos en Alpha dividen a sus participantes. Mono y Olímpico tienen un encontrón al discutir cuál de los dos hizo más puntos en la prueba. Ya en la casa después de la prueba de sentencia, prueba y castigo, Ángela mencionó que los puntos para ganar la prueba en el box rojo los había hecho el Mono y Tifi, en la cual salieron vencedores. Este comentario no le gustó a Olímpico y les comentó a sus compañeros que fue él quien marcó el primer y el último punto para poder ganar. En la casa Alpha piensan que Olímpico es muy sobrado, al decir esas bobadas, y al pensar que si no hubiera sido por él, no se hubiera ganado la prueba de sentencia, prueba y castigo, que siempre saca algo a favor suyo. Pero el jugador del equipo morado se defendió y les mencionó que él, aunque le vaya bien, es el que menos se halaga, que los hechos hablan por sí solos. Olímpico mencionó también que las cosas las dice jugando y que los compañeros se toman las cosas personal. Tal fue la molestia de Olímpico que ha decidido no ir a la fiesta champetera. Ángela y Tifi le han pedido para que cambie de actitud, pero hasta ahora no se sabe si el capitán irá al premio ganado por Alpha. Se está viendo afectada la convivencia en la casa, primero con las palabras que tuvieron con Paola, y ahora la discusión que tuvo Olímpico con Mono. ¿Qué piensas mis amigos y seguidores de estas situaciones que han afectado la convivencia en la casa Alpha? Déjanos saber tus comentarios. ¡Gracias!